Hola, hoy quiero mostrarles el nuevo sistema que se ha implementado para que ustedes a través de Smart Campus puedan acceder al préstamo de equipos, salas de postproducción para audio y video y estudios de producción. Para realizar una reserva en el nuevo sistema, debes ingresar a smartcampus.poligram.edu.co. Digita tu nombre de usuario y contraseña. Selecciona la sede a la cual perteneces. Continuamos en la parte izquierda de la pantalla, donde encontrarás un menú de opciones en el cual seleccionarás solicitudes centro de medios. Para crear una nueva solicitud, debes seleccionar el botón azul, filtrar la búsqueda según el almacén e indicar las fechas y las horas en que requieras los ítems y le das aceptar. En la casilla de mis solicitudes encontrarás dos tipos de solicitudes, una de uso interno que es dentro del campus y otra de uso externo para uso de los equipos fuera de la universidad. En el tipo de trabajo encontrarás si es trabajo individual o en grupo. En el modo de búsqueda encontramos lo que son equipos individuales y en combos. Cuando hablamos de combos nos referimos a equipos que poseen más de dos elementos. En la fecha inicial seleccionarán el día y la hora exacta en que vas a retirar el equipo. Y en la fecha final seleccionarás el día y la hora exacta en que vas a regresar el equipo. Escoge el almacén donde vas a retirar los equipos, centro de medios audiovisuales y oprime el botón rojo buscar para desplegar las categorías. Encontrarás una serie de elementos de los cuales dispondrás según tu necesidad. Inmediatamente nos dirigimos al botón rojo de buscar que se encuentra en la parte superior de la pantalla para que asimismo se despliegue en la categoría los elementos que seleccionamos antes de ingresar. Visualizaremos una lista con todos los elementos seleccionados de la categoría. Con el botón agregar añadirás al carrito de ítems los equipos que necesites. Una vez añadidos los elementos al carrito creas tu solicitud. En este caso que es para uso externo el sistema requiere de unos datos adicionales, número de contacto y dirección del lugar donde vas a utilizar los elementos. Después de diligenciar los datos debes oprimir el botón aceptar. Si te aparece un aviso en rojo, debes verificar que los datos escritos sean los correctos. Indica el correo del docente que aprobará tu solicitud y confirma oprimiendo el botón azul de aceptar. Para finalizar tu solicitud debes leer y aceptar los términos y condiciones, oprimir el botón azul de guardar. En tu correo institucional te notificarán si la solicitud ha sido creada, después de aprobada la solicitud por tu docente. En la lista de datos de tus solicitudes podrás verificar el estado de tu reserva, si ya se encuentra aprobada o si está pendiente de aprobación. Vía correo recibirás otra notificación donde podrás verificar los elementos autorizados. Deberás dar clic en la opción reporte subrayado en azul, el cual deberás presentar impreso en el almacén de fotografía, para así retirar tu pedido. En el caso de reserva interna no tendrás ningún reporte, solo debes presentarte en el almacén de fotografía con tu carnet. Si tienes algún inconveniente con el sistema, puedes acercarte al almacén de fotografía y allí te brindaremos información. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.